Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 12 de marzo. Estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el astrólogo colombiano Mauricio Puerta. Pero antes, muerto el dictador Chávez, su ministro de la defensa, el almirante Molero, hizo esta declaración absolutamente rendida de afecto al tirano. Un hombre querido, y me atrevo a decir, quizás con un margen de error muy pequeño, el hombre más querido en el mundo. Bueno, probablemente fue una pequeña exageración del almirante. Lo grave es que él es el jefe de las Fuerzas Armadas Venezolanas y al mismo tiempo es el jefe del partido político de Maduro y Cabello y ha puesto a las Fuerzas Armadas Venezolanas al servicio de la autocracia venezolana. Por eso el domingo el candidato presidencial Enrique Capriles tuvo palabras muy duras contra este impresentable almirante Molero. Usted, señor ministro de la defensa, usted fue el penúltimo de su promoción. Usted es una vergüenza para la Fuerza Armada Nacional. Sus declaraciones, todo lo que usted ha dicho es una vergüenza. Como Capriles dijo que este almirante, ministro de la defensa, había sido el penúltimo de su promoción, entonces los chavistas que quieren linchar moralmente a Capriles antes del 14 de abril fueron a buscar las notas de este muchacho Enrique Capriles cuando era estudiante de leyes. Y hoy uno de los jefes chavistas mostró las notas y dijo que Enrique Capriles había sido un estudiante un poco remolón. Que si el almirante en jefe Molero, que si el desempeño académico del almirante en jefe Molero, mira canalla, estas son tus notas certificadas de la Universidad Católica Andrés Bello, tus notas certificadas, no hables de soca en casa del ahorcado. Bueno, lo llamó canalla graciosamente, con la habitual cordialidad chavista, y luego le pasó a leer las notas más desfavorables de Capriles. No sé si es confiable esta fuente acalorada, pero aparentemente con algunos cursos de Capriles, muy de muchacho, tuvo tropiezos, en fin, esto a quién no le ha pasado, ¿no? Pero este Rodríguez se ensañó con Capriles, con las notas, las calificaciones universitarias de Capriles. Derecho Penal 1, 05. Derecho Civil 2, bienes, 08. Derecho Financiero, 06. Derecho Internacional Privado, lo rasparon con 04, reparó y pasó con 11. Yo cuando estaba viendo esto por televisión, estaba un poco dormido, y le dije, Silvia, mi amor, están leyendo mis notas en la Universidad de Lima. Porque yo también tuve, la verdad, algunos contratiempos con ciertos cursos de derecho, que eran un poco espesos, ¿no? Bueno, quizá Enrique Capriles no fue el mejor estudiante de su promoción, pero ha demostrado con el tiempo, ya tiene 40 años, que es un gran líder, ¿no? Y un demócrata heroico, que está dando la batalla contra la dictadura de Chávez y de sus herederos políticos. Bueno, parte de esa batalla se ha originado el domingo, cuando Enrique formalizó su candidatura, se escribió como candidato para las elecciones del 14 de abril, y acusó a Nicolás Maduro de haber mentido sistemáticamente las semanas previas, al 5 de marzo, cuando por fin se anunció la muerte de Chávez. Esto es lo que, en tono muy severo, dijo Enrique Capriles, que luego ha provocado una reacción feroz de los chavistas, y en particular de la familia de Chávez. Pero salieron descaradamente. Hemos reunido con el presidente, 5 horas, revisó documentos, el presidente fue al gimnasio, el presidente tal cosa. Esa es una enfermedad terrible. Y tú, Nicolás, yo sé que me estás viendo, fuiste capaz de salir frente a unas cámaras y jugar con la esperanza de millones de venezolanos. Y decir, no, el presidente se está. ¿Quién sabe cuándo murió el presidente Chávez? Esa pregunta retórica, ¿quién sabe cuándo murió el presidente Chávez? Es perfectamente legítima y se atreve a cuestionar la versión oficial de que Chávez murió el 5 de marzo en Caracas, en horas de la tarde. Una periodista venezolana, Berenice Gómez, ha afirmado públicamente que Chávez murió el año pasado, el 29 de diciembre, en La Habana, en horas de la tarde. Y que todo lo que ocurrió después fue un simulacro, una fachada, porque no querían reconocer que Chávez había muerto en La Habana y tenían que llevar el cadáver de Chávez a Caracas, escribirle unos twitters apócrifos a su llegada, fingir que Chávez estaba vivo, reuniéndose cinco horas con Maduro y luego anunciar que se había muerto. Hoy, martes, 12 de marzo, uno de los hermanos de Chávez, Chávez era uno de cinco hermanos, Argenis dio la cara, salió a la televisión. Está claro que es una instrucción de Maduro. Maduro ha dicho, yo no soy un candidato tan simpático y es mejor que hagan la campaña los familiares de Chávez. El hermano tal o la hija cual, que también la hija María Gabriela se pronunció en Twitter, Argenis, salió a decir que lo que había dicho Enrique Capriles el domingo era una bajeza y una inmoralidad y que se habían metido con su familia. Este señor, de manera irresponsable, baja, inmoral, poco humana, decía en esa rueda de prensa que... ¿Quién sabe cuándo murió Chávez? Una falta de respeto a la memoria del presidente Chávez. Una falta de respeto a la dignidad de la familia Chávez. Bueno, este señor, hermano menor de Chávez, está haciendo campaña política para Maduro, pero no, no es una falta de respeto lo que dijo Capriles. La verdad, nunca es una falta de respeto. Si acaso la falta de respeto fue mentirle al pueblo venezolano sobre el verdadero estado de la salud de Chávez. Ya fue una falta de respeto que Chávez se presentara a las elecciones adelantadas del 7 de octubre, ocultándole al pueblo su enfermedad gravísima terminal. Chávez ya sabía entonces que le quedaban entre 60 y 90 días de vida. ¿No fue eso una falta de respeto? Pedirle al pueblo un mandato de 6 años cuando le quedaban 3 meses de vida. Esa es la verdadera falta de respeto a la que el señor Argenis Chávez, hermano menor del difunto dictador, no alude. Porque Capriles sí puso el dedo en la llaga el domingo pasado y elevó un tono indignado, pero recogió el sentimiento de muchísimos que no creemos necesariamente la versión oficial de todos los partes médicos que nos fueron dando de Chávez en La Habana primero y en Caracas después. Esto lo dijo Capriles ante ayer domingo. Ustedes saben perfectamente que el presidente Chávez nunca se recuperó. Y ustedes fueron durante semanas, sometieron al país a una mentira. Argenis, el hermano menor, tiene otros, ¿no? Adán, Narciso, tiene otros. Chávez era uno de 6, tiene 5 hermanos vivos. Argenis le contesta esto a Capriles hoy martes. Puesto que insinúa este señor que mi madre, que mi padre, que las hijas del presidente de la república, que nosotros, sus hermanos, nos prestamos a un hecho de ese tipo. No, igualmente, repito, en ese sentido, se dijo la verdad. No convence, ¿no? No lo dice en un tono muy enfático. No parece convencido de que, en efecto, está diciendo la verdad. Yo lo veo dubitativo y lo veo diciendo lo que es políticamente conveniente. Si la verdad es que Chávez se murió en La Habana, esa era una verdad que ellos no podían divulgar, que tenían que camuflar y tenían que llevar a Chávez, como lo llevaron a escondidas a Caracas, no lo mostraron nunca, y luego hacerlo morir en su patria. Porque, claro, Capriles ahora está en campaña, pero no está en campaña contra Maduro, que es un patán, sino contra el cadáver del difunto, que está siendo embalsamado y que todavía no recibe ni recibirá cristiana sepultura. Por eso el domingo Capriles dijo esto. Y ahora, encima, ustedes utilizan el cuerpo del presidente para hacer campaña política. Es verdad, ¿no? Es evidente que Maduro está haciendo campaña política subido sobre el ataúd de Chávez. Sin embargo, el hermano de Chávez, Argenis, dice, y esto no desmiente lo que acaba de decir Capriles, que no, que el candidato es Chávez, que Chávez está muerto, pero que igual es candidato, y que hay que votar por Chávez el 14 de abril, lo cual es un disparate completo, ¿no? Pues bien, te equivocaste también el domingo 10 cuando dijiste que Chávez no está. Que ahora la pelea es con Maduro. No, la pelea sigue siendo con Chávez. Y Chávez, muerto físicamente, te va a derrotar el 14 de abril. Bueno, es evidente que este señor está haciendo política. Y los Chávez no quieren dejar el poder. Y agitan, soliviantan el fantasma del difunto. Acaba de hablar el ministro de Comunicaciones Villegas. Todo esto es parte de la campaña política de Maduro. Maduro es un pésimo candidato, entonces no lo sacan mucho. Porque las últimas cosas que dijo fueron muy desatinadas, ¿no? Que los americanos habían envenenado a Chávez. Y luego le llovió una cadena de insultos a Capriles. Le dijo insultos gruesos que ponían en entredicho su virilidad. Bueno, lo vimos ayer. Entonces Villegas ha leído parte de un comunicado en el que recoge palabras de la segunda hija de Chávez, María Gabriela. Quejándose porque dicen que se han metido con la familia, que la familia nunca mentiría, que la familia siempre informó verazmente sobre la salud de Chávez. Es sencillamente inconcebible pensar que una familia entera, hijos, hermanos, nietos, padres, nos hayamos podido prestar para tamaña mentira. Bueno, no es tan inconcebible, ¿ah? No es tan inconcebible. O sea, la familia entera estaba en La Habana y si se murió en La Habana o le dio muerte cerebral en La Habana, prefirieron no decirlo porque le resultaba deshonroso que alguien que había hecho del patriotismo una carrera política muriera fuera de su patria. Eso tenían que ocultarlo. ¿Podemos creerle a Villegas? La verdad que no, porque sus partes médicas no fueron muy veraces. Quizá Chávez no se murió el 5 de marzo, se murió antes, se murió en La Habana, pero claro, Villegas tiene que dar la versión oficial, ¿no? Y esto lo acaba de decir hace un momentito. El viernes primero de marzo, yo estuve con él haciendo nuestras oraciones. Luego bajé a la misa de inauguración de la capilla en el hospital militar y posteriormente volví a verlo junto al ministro Jorge Arriaza, a quien él amó como a un hijo más y aunque se sentía cansado, estuvo dando instrucciones de gobierno y pidiendo información sobre la situación en el país. Esto lo dice ahora, hoy, martes 12 de marzo. Lo hubiera dicho ese viernes 1 de marzo. ¿Por qué no lo dijo entonces? Hubiera dicho, yo acabo de estar rezando con Chávez y he bajado a la capilla. Bueno, es una versión, ¿no? Ustedes son libres de creerle a este señor Villegas o, y en mi caso, de desconfiar de él. Yo tampoco puedo asegurar que lo que dijo el embajador panameño Cochés es cierto, que Chávez murió el 31 de diciembre en La Habana, o que lo que ha dicho la periodista venezolana Berenice Gómez, que Chávez murió el 29 de diciembre en La Habana, es cierto. Pero uno puede desconfiar de estas cosas que acaba de decir con el yerno de Chávez, Jorge Arriaza, que ahora es vicepresidente de Venezuela, el ministro Villegas. Les digo que mi gigante murió luchando y murió en su patria el día 5 de marzo del 2013, exactamente una semana antes de mi cumpleaños. Ahí está leyendo a María Gabriela, la segunda hija de Chávez, que alude a su padre como mi gigante. Está leyendo algo que ella escribió en Twitter. Y creo que lee algo más de ella. Finalmente, a los señores de la oposición enferma, y especialmente al señor Capriles, le digo lo siguiente. Siempre se ha dicho que la política es sucia. Señores, por el bien de la patria, les exhorto a hacer política y a no ser tan sucios. Muchas gracias. Bueno, si el...